¿Cómo era? Crisis energética ¿Te has imaginado una vida con apagones inesperados? ¿Qué tal uno a punto de entregar el trabajo de la vida? Dos noches de trasnocho, dos tazas de café por hora y de repente... Es hora de que seas consciente de que el cambio climático nos está afectando a todos. Así que ten en cuenta estas sencillas recomendaciones. Está científicamente comprobado que después del 100% los celulares no cargan más. Sé consciente. Déjelo conectado el tiempo necesario hasta que cargue a su totalidad y luego desconéctelo. De lo contrario, seguirá consumiendo energía. ¡Y alguien prenda la luz! Si estás utilizando el computador en tu casa o en la oficina, no olvides apagar el monitor antes de retirarte del lugar. Y si el espacio queda solo, no olvides apagar la luz. Si estás haciendo un buen día, aprovecha los espacios exteriores para leer, estudiar o hacer tus actividades. Te relajas un rato y de paso ayudamos al planeta que tanto lo necesita. Evalúa si estás cumpliendo con estos sencillos pasos que pueden hacer una gran diferencia. Haz un examen personal. Sí, en punta. Comparte este video con tu familia y con tus amigos. ¿Qué amigos? Todos pueden ayudar. Si sabes más trucos para ahorrar energía, cuéntanos a todos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que están a este costado. Nos vemos en una próxima ocasión. Hermana, que apague la cámara que hay que ahorrar luz. ¡Gracias!